Estás escuchándote Viernes, tu podcast de actualidad televisiva. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis, amigos oyentes? Algún día, antes de presentar a nuestro equipo, algún día vamos a tener que invitar a Te Viernes al señor Alex Naranjo, que es la persona que dice cosas como esta. Abandona las fórmulas de siempre. Escucha a Te Viernes. ¿Votas a favor de cambiar la voz de Te Viernes? No, todavía no. Es broma, es broma, Alex. Sí, en Madrid, pobrecito. Es broma. Lleva dos temporadas con nosotros y... Conseguirá la noción. No hay dos sin tres. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué programa se me va a empezar a tapar la cara? Es verdad. Porque ya voy... Sí, sí, cada vez hay más cosas. Esta es la mesa de bronca, ¿no? Como he dicho antes, Iván. Tenemos la taza de Te Viernes, tenemos la foto de Te Viernes, tenemos las sudaderas de Te Viernes. Y el logo de Te Viernes. El logo de Te Viernes. Cuidado, Te Viernes, ¿eh? No Te Viernes. Te Viernes. Te Viernes. Cada vez hay más merchandising allí. Y a Pau tocando los cojones por aquí. Sí, estoy aquí abajo. No hace falta que presente el equipo porque ya han salido unos Kyrons, que yo no sé por dónde han salido, pero espero que no me hayan tapado la cara. Seguramente sí. Por todos sitios. Y nada, hoy tenemos mucho tiempo de programa y muy poco contenido. Entonces, como este programa es en directo, lo que vamos a pedir es que a través de nuestras redes, que son Marc, a través de Twitter, nos digáis de qué tema queréis que hablemos. Somos un poco como Tinet, no queremos trabajar, entonces pedimos al público que nos diga qué tenemos que hacer. ¿Qué hora es, Pau? Vamos allá. Xavi, ¿dónde vas? Adiós. Está por ahí. Vamos a buscar los auriculares. No oye nada, no oye nada. Pues mira, mientras tanto vamos a ver qué está pasando en la actualidad de los medios. Venga, va. Te Viernes, nos gusta la tele. A ver, Marc, porque Antena 3 emitirá en Prime Time la adaptación española de Fatma Gould. A 3.30 adaptará la telenomela turca bajo el título Alba y su rodaje arrancará el próximo mes de abril en Villa Joyosa, Alicante, ya que la producción tendrá una adaptación libre que tendrá en cuenta pues la cultura española y cuyo casting aún no está cerrado. No sé si conocéis Villa Joyosa, pero se caracteriza por tener una serie de bloques de cara al mar de tono variado de colores. Es cierto esta información. Con lo cual, Fatma Gould. Esto tiene un porqué que no lo voy a contar a micro abierto, pero lo sé por otro motivo. Pero es como son de, creo que lo he visto, de color rosa, azul, amarillo, es un sitio precioso. La bandera del orgullo en edificios. No, es un toque distintivo. Unos edificios como muy cuadrados, como un poco laberíntico. Me lo imaginaba como un arco iris. Recordemos que de Alba reconocemos también una serie, y no hablo de la duquesa, es El Don de Alba. Ah, sí. Un gran éxito de Telecinco. ¿Dónde está Alba entonces? También. También, también. Bueno, pero quiero decir que es una gran apuesta para El Pronto de Antena 3. Veremos si va en verano, si lo miden en el verano, o si apuestan tal vez por otoño o invierno. A mí lo que me da pena es que yo pensaba que iba a ser la nueva potente novela de las tardes. Y esto me da a ver que no han visto que tenga tira. Pero bueno, que decís que llegará en verano o así, pero bueno. No lo he dicho yo. Si la valla no llega todavía… No, pero la valla llegando semana. ¿Seguro? Sí, hombre. Llevamos tres meses teniendo esto, ¿eh? No, hombre, pero se van a esperar a marzo ya, no vas a estrenar en febrero. Luego cuando tienes el mes perdido. Puede ser, sí. Y si Fatma Gould se graba delante del mar, no nos movemos de lo que venía siendo… ¿Qué pasa, Mar? El mar. Este hilo no me ha gustado. Hombre, sí, sí, porque Netflix cancela. Ojo, cancela la cuarta temporada de Alta Mar. ¡Normal! Que la canceles, normal. Ya lo digo yo. Es mala. Pues sí, antes de estrenar la segunda tanda de episodios, la plataforma decidió renovar la serie por una tercera y cuarta temporada, aunque finalmente ha decidido recular y que termine en su tercera. Yo creo que la tercera también sobra. La segunda también y la primera también. La primera sobra también. No, es que la segunda ya terminó. Tiene el final cerrado, entonces parece que queremos una tercera. Alta Mar es de las peores series que he visto yo en Netflix en su historia. Es que es mala a más no poder. Yo no sé si de las peores, pero claro, para los que hemos sido seguidores de Velvet, Gran Hotel, Las chicas del cable, Alta Mar se suma una repetición que no vale la pena. Y es de lo peorcito que tiene. Bueno, si ha gustado, pues enhorabuena. Están preparando otra serie con bambú, por eso. Oye, ¿he hecho bien la imitación de Ángel Jasser? ¿A ver? ¡Normal! No, ¿no? Sí, está bastante bien. Pensaba que era tiqueras. Es agudo y desgarrado. Como estamos en carnaval, estoy intentando una coger... Ah, sí, es carnaval, es carnaval. Hoy día veinti... ¿Eh? Es carnaval. A ver, Televisión Española y Amazon Prime Video anuncian la superproducción Sin Límites. La serie de cuatro episodios de 60 minutos llevará a la televisión la primera vuelta al mundo del Cano y Magallanes y se rodará a lo largo de este año en República Dominicana y en España, en Canarias y el país vasco, vasco país para los... Yo creo que donde has estado tú, luego vamos a hablar, eh, Marc, de donde has estado tú esta semana, que no has estado aquí. Pues ya no hablamos de la isla de las tentaciones hoy. Bueno. Oh, vaya. Pero creo que donde has estado tú había mucha gente de República Dominicana. Y mucho cubano. Y mucho cubano. ¿Qué más? Pues, dímelo tú. No hay que hablar de nada más que... Ya está, no tenéis... No queréis hablar de nada más de... No, nada, no tiene ningún tipo de interés. ¿De Sin límites? No, nada. Yo no tengo límites. El programa de hoy va sin límites también. Entonces, Xavi, tú hablarás de Paula Echeverría porque inaugura los viajes de la próxima temporada de Planeta Calleja. Pues sí, aún no han terminado de emitir la séptima temporada, pero preparan la octava que contará con Paula Echeverría, que realizará su primer viaje a África, un lugar al que siempre ha querido ir y que ahora va a conocer en profundidad ya que viajará a Kenia. Paula Echeverría, ese gran rostro de Telecinco que está en todos... Ah, no. Sí. Ya no. Pero bueno, si graban ya es que no van a dejar mucho tiempo en tres temporadas y temporada. Oye, mi pregunta es, ¿dónde coño está Madres? ¿Cuándo llegan las series? En el cajón. Que no pueden estrenar series en Mediaceta hasta dentro de seis meses. Solo la que se avecina. Pero algunas, quiero decir, llevan como dos años anunciando esta serie. No, si no, llevan un año grabando. Está con Improvisando en el mismo cajón de Antena 3. No, llevan más tiempo de un año. Porque yo me acuerdo de ir al Mac para el año pasado y que ya estaban a donde que tenían la serie grabada. Y por eso la estrenaron en el... Como no se callen de Planeta Calleja, voy a convertir esto en Planeta Calleja. Una cada una. Venga, vámonos a saltar del helicóptero. Te vienes a nuestras redes. Somos tevienes barra baja en Twitter e Instagram. ¿Qué pasa, Marco? Vamos a saltar del helicóptero. Y mete salta o sálvame, sí. Sáltame. Va. Podríamos ir a, por ejemplo... Es que hay que darle paso como mete la mejor sintonía de la televisión. Ah. Mi amor. Jope, Pau, hoy no metes nada, eh. ¿Qué pasa? ¡Superviviente! ¡Superviviente, no sálvame! Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. El mejor podcast de televisión. De viernes. Es que esto es un follón. Y no me he enterado de nada. Llevamos una hora y media esperando y ya se me ha descopido. Calla, 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 calla. No pasa nada. ¡Ahora! Estaba esperando un baile de Pau, pero vemos que no. No, hoy no hay. Hoy estoy en Google. La gala más aburrida que recuerdo de Supervivientes. No, estoy de acuerdo. Pues cómo perdió el tiempo el 30% de ese. El problema es que no se conoce a nadie. Me dormí. La gente no se conoce a nadie. Yo diría la misma gala que siempre. Una aburrida, la misma. ¿Se puede ser que la gente se quede así como Pau? En la foto. Supervivientes siempre es lo mismo y en especial la gala inaugural es que siempre es exactamente lo mismo. Y a la gente le gusta porque ha sido la segunda gala más vista en toda la historia. Eso no. La segunda gala inaugural. Que sea la más vista no quiere decir que guste. Eso para empezar. Y después. Bueno, lo veremos. Eso hay que verlo en las siguientes de esto. Pero yo lo que sí que digo es que las anteriores primeras galas sí que han tenido el plus de la expectación de los rostros concursantes. Siempre se han confinado todos antes. ¿Cómo? La expectación de, por ejemplo, ver un reencuentro Pantoja-Chelo-Arcia-Cortés. Este año no hemos visto nada interesante. Más que cuatro gritos tontos de la Gilla esta. ¿Estás criticando a los anónimos? No. Sí. Porque me gustan. Pero estoy criticando la escaleta de la gala. Pero. Si cambias de famosos. Siempre la misma la escaleta de la gala. Por eso, si cambias de famosos anónimos, cambia la escaleta un poquito. Pero, ¿os dais cuenta una cosa? No la veo necesaria. ¿Para qué necesita T3-5 pagar rostros tan caros cuando sabe que un jueves va a liderar? Ahí está. Ponga lo que ponga. Bueno, por calidad televisiva. Más que por… Pero calidad televisiva emitiendo un programa llamado Sálvame de cuatro a nueve de la noche. A nueve menos diez. No te pases, Iván. Es verdad, es verdad. Esos quince minutos de calidad del tirón. A ver, ¿qué pasó ayer? Valoremos un poco a los concursantes, un poco por encima, ¿no? Vamos a ir hablando de la gala poco a poco. Yo haría una cosa. Empezaron con un previo. Cuando valoremos, hablemos de los conocidos. Así terminamos antes. Primero empezaron con un previo, que a más no le gustó porque hiciera que era muy cutre, pero realmente era lo mismo que siempre. No, era muy cutre. La pantalla croma de Conal Álvarez. Eso sí, es el principio sí. Anunciando una gincana era cutre, eso. La pantalla. Después, pues bueno, les vimos… La pantalla que para montarla necesitas cuatro manos. Sí, siempre. Mejor cuatro manos para montarla. Qué follón es todo esto, ¿eh? Y hay que leer un buen libro. Sí. Pero era una guerra de medios. Escuchas recomendaciones. Ya, ya, ya. Ya tú que tienes la fórmula del éxito. Hay tanto humor interno en este podcast. Dale, dale. Bueno, iba a decir una cosa porque ya está. Que vimos a los concursantes saltar del helicóptero. Que tenemos concursantes odiosos. Como pueden ser Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes. Que decíais que a vosotros os sorprendió este nombre. Pues no lo soporto. Vamos a escucharle porque se había tomado algo. Lo que más se toma siempre. Alejandro, Alejandro, a punto de saltar, ¿qué quieres decir? ¿A qué me ha saltado todavía? Eh, mamá, te quiero mucho, joder, mi madre. Pues venga. Mi familia, no quiero mis amigos, no es fucking nudes. Fucking nudes. Perdón, perdón, Alejandro, ¿qué decías? Hola. Hola. ¿Qué decías? A mi madre, que la quiero mucho. Mi familia, mi silla, todo. Eh, mis amigos. Let's fucking nudes, Miami, I love you. Claudia Méndez, a bravo. Miami, I love you. Claudia Méndez. Ya está, ya está, ya está. Ese señor es insoportable. Y con que hay nubo. No te soporto. Ya, ya, ya. Yo no sabía que era jardinero. Ya, 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 no sé. ¿Cómo corta la hierba, vamos? No sé qué pasó ahí, ¿eh? Algo se les coló en el aeropuerto. Algo no hubo bien, no estuvo bien. Y luego nos quejamos de copia en la que se avecina. Aprovechad que es el último desayuno y este se lo tomó. Sí. Se lo metió por la nariz. Va a conocer muchos monos en la isla, el pobre. Bueno, ¿qué otros concursantes crees que...? Bueno, la gala empezó realmente separada en tres equipos. Porque viajaron en tres grupos en el helicóptero. Y una de las novedades más absurdas que ha habido de esta gala es que cada equipo podía descartar a uno de los concursantes. Que claro, yo pensaba que los iban a enviar por San Palafito o a una isla de Estierra o algo. Y después se unieron simplemente al grupo a la isla menos privilegiada, ¿no? Siempre que tienen dos grupos, uno más privilegiado, y otros que no, y se fueron a la que menos. A la que no hay nada. Claro, pero yo esperaba que haciendo este juego del principio que descartasen a uno, pues que ya los llevasen a un Palafito o algo. Que por cierto... Y después los vuelves a meter a la palapa sin tirarse del helicóptero, que eso me pareció muy mal, que no se tirase los tres descartados el helicóptero. ¿Ah, no? No. Entonces, no lo vi necesario. ¿El helicóptero ya toca el agua? Porque algunos... Algunos y otros no. Cada año está más bajo. No, no, la mayoría arriba, ¿eh? Con la de Antonio Tejado, ¿no? ¿Quién es el Antonio Tejado? Medio medio de persona. ¿Ana María Aldón, dices? ¿El qué? Ana María Aldón. Paco para los amigos. La hija del... Rocío Flores. Rocío Flores, ahora. Le bajaron el helicóptero. Sí, algunos sí, pero siempre. Y, ¿qué os parece si vemos el salto de Fanny? Que fue una de las que siempre nos dicen que no se quería tirar. Pero bueno, yo creo que aquí estaba todo un poco preparado para que pasase este momento. Hombre, yo creo que a Fanny le gusta tirar. Sí. Y pasó lo que me espero, ¿no? Muy bien, sí. Vale. Lo escuchamos a Fanny. Fanny, Fanny, tranquilízate, Fanny, tranquilízate, por favor, tranquilízate, tranquilízate. Y este momento, sobre todo, es para disfrutarlo. Fanny, hay una persona que te va a decir algo. Hola. ¡Ánimo, Kari, que tú puedes! ¡Con mucha fuerza! ¡Ah, Kari! ¡Kari! Se ha caído ya. ¡Kari, venga, que tú puedes! Se va a ocurrir. ¡Ah, Kari! Se va a ocurrir. Ahora llega el momento, ¿no? A ver, si todo el plato lo vamos diciendo Kari, 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 Kari. ¿Qué momento esperabas? Los pachachos del hotel. ¿Qué momento esperaba? Que cuando saltara Jorge gritará, ¡Estefanía! Es que tenía que hacerlo. Yo lo tenía claro. Ah, pues mira. No, no lo hice. Yo tampoco lo esperaba. Porque por contrato dijo que no griten Estefanía. ¿Ah, sí? No. Y uno de los descartados del grupo, de uno de los grupos, fue José Antonio. José Antonio que realmente es insoportable, que nadie lo soporta. Por eso en Viva la Vida han dicho, nos lo quitamos de encima. Pero yo creo que puede dar mucho juego y yo creo que me va a acabar gustando. Y esto fue su reacción cuando todos le votaron para que se fuese, pues a... Bueno, que no salte a ese helicóptero. A Miami. Hijo, es que yo lo que le he dicho, Jorge, a todos ellos, que la próxima vez en vez de venir a Supervivientes vayan al convento a hacer un retiro espiritual. Es que, es que amo. ¿José Antonio? José Antonio. ¿José Antonio? ¿De Rivera? Eres el rechazado del grupo, pero sabes que en mi casa siempre tendrás un platito de sopa. Bueno, puedes quedarte aquí. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Esta noche seguro que me hace falta, porque dicen que la noche es de traca. Y viendo lo que hay, ellos quieren fiesta, pues van a tener piñata. Oh, qué guay. José Antonio es... El sonido era así, ¿eh? Me lo imagino, sí, sí. Era muy malo. Y la calidad de imagen de los grupos también. 144p, fatal. ¿Se puede decir que igual han contratado al equipo de... Sí, sí. Tienes Rovira, es el productor de Supervivientes. Está en la temporada. No, porque esa audiencia no la ha hecho ni sumando tres galas. Te lo gustaría. Ni sumando las galas tiene esa audiencia. Es verdad. José Antonio tendría que coger el papel de Aida Nizar en la edición de Rosa Benito. Que se pone ahí al lado de la gente a hacer un poco de piqui-piqui y a decir cosas de mala persona. Por cierto, José Antonio, ¿qué edad tiene? Muchos. No, veintipocos. Pocos. Veintitrés años, parece que tenga cuarenta, pero tiene veintitrés. ¿Qué? Sí, sí, tiene menos que vosotros. ¿Qué? Alejandro, yo soy más grande que Alejandro. ¿Tú eres más mayor que Alejandro? Sí, porque ese es abril y ese que marzo. A ver, a ver esa foto, quiero verla yo, por favor. José Antonio Avilés tiene veintitrés años, aunque parezca que tiene cuarenta. Yo creo que Fanny es su hija. Fanny tiene un hijo, que se ha quedado con Christopher en casa. Yo creo que Fanny es hija de José Antonio. Ay, Christopher como padre. Y otra de las protagonistas de la gala fue Gilla, que se quitó la peluca en un momento. Se marcó un Miguel de Gran Hermano 17. Fue un poco ridículo. Y en el momento de la prueba. Cuando ya se sabía eso, porque en la public salió. Dice, raca, pero Jorge Javier se sorprendió. Y en una de las, ¿viste la prueba final? Que se tenían que meter en un cubo de barro. Y se coge la peluca y se la tira así a la alba de todo, aguanta vera. Pero vamos a ver primero cómo se, todo lo que le dijo a Gilla, a Rocío Flores. Porque, bueno, no sé, Gilla se denota que está intentando saltar a la gente. Una maravilla. Ay, perdón, perdón. Bueno, yo creo que ya... Y bueno, como es habitual en Supervivientes, vino la prueba del barro. Pero esta vez le dio una vuelta, porque normalmente esto era eso de acumular barro, ¿no? Y de llenar un cubo. Y esta vez tenían que encontrar unas pelotas dentro del barro. Y cada uno tiró una puntuación. Y según la puntuación, iban a una isla u otra. Contra más puntuación, iban a la isla. El que más puntos tenía iba a ser el dios de la isla, que es Hugo Sierra. Conseguió ser dios. Digo yo que Hugo tiene muchos puntos para ganar este reality. Hugo Sierra, ganador. De aquí lo digo. Marga Vengar, apoya a Hugo Sierra. Hugo tiene cara de pedida. Antes apoyaba a Dara y ahora apoya a Hugo. Este chico se llama Chaquetero. No, no, yo... Gran Hermano Revolución, yo iba con Hugo Sierra. Pero todo el mundo iba con Hugo Sierra, porque no había nadie mejor. No, no, porque a mí me gustaba Hugo Sierra. No gritéis y os se satura. Perdón. Y yo con Gran Hermano 17 no iba con Dara. Iba con... ¿Cómo se llamaba esto? Clara. No hables del pasado, es como cuéntame esto. Bueno, ¿quiénes son los nominados? Sí, tuvieron nominaciones también, nominaciones bastante express. Si tuvimos... A los que más juegos han dado, son los que han nominado. Tuvimos a Gilla, a Fanny, a José Antonio y a Vicky Larraz. Vicky Larraz para su casa, venga. Para el Palacito. No, tenemos doble expulsión el próximo jueves. Dos irán probablemente al Palacito. ¿Quién? Si tuviésemos que... Como se vota para salvar, si tuviésemos que salvar a uno, ¿a quién votábamos? A Fanny. A Gilla. A Fanny, yo también. A Fanny. Bueno, ¿qué quieres comentar? ¡Caciencia! ¡Hombre! ¡Este datazo! ¡Este 32! ¡Nos hemos mirado todos! Y tres millones... Ahora toca OT, ahora no toca OT, ahora toca Sálvame. Toca OT. No, no. Tres millones con 107 mil espectadores. Profesionalidad. Muy buen dato. No me lo esperaba. Yo dije aquí la semana pasada que rondaría el 26%. Tú sí dijiste que se iba a acercar al 30%. Sí. A Fanny, el 32, yo no me lo esperaba. Yo tanto, más del 30 no, pero bueno. Ha sido la segunda gala inicial más vista de la historia, después del Pantojato. Y se ha vuelto a corroborar mi transversalidad con 4. Mirad el dato que hizo 4 el jueves. ¿Qué dato hizo? No, llegó al 5. Bueno, ahora si te parece, vamos a Sálvame, ¿vale? Sálvame, ven nadando a mí. Sálvame, soy un ahogado. Pero esta nave espacial. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Bueno, ¿qué pasa en Sálvame? El sábado deluxe, momentazo histórico a la vez que bochornoso el que tuvimos en la mesa de debate. Porque la tía de Fanny y las hermanas, que no se iba muy bien de Fanny, me estuvieron allí discutiendo. Que te está viendo la gente. Ya, por eso ya basta de Fanny, tú. La madre de Fanny. La tía de Fanny, la hermana de Fanny. Y pues vivimos unos momentos más bochornosos, echándose en cara. Porque para que no lo sepa que seáis vosotros, la madre de Fanny de golpe desapareció unos días, durante meses. Y después se la encontraron muerta en una fábrica cuatro meses después de desaparecer. ¿Vale? A ver. Entonces, si te parece, primero escuchamos este corte, si te parece. Vale, vale, vale. Pero, por ejemplo, tu madre, la madre de Fanny, tu madre muere de una manera muy dramática, ¿no? No, está de viaje. La madre de Fanny está de viaje. Sí, está de viaje. Bueno, muerto. No. Pero ha fallecido. Está de viaje. Pero si ya habéis dicho mucho... Está de viaje. No, no estaba de viaje. Está de viaje. Sí, tu abuela está viendo la televisión. Está de viaje. Bueno, que es un eufemismo. Tu abuela está viendo la televisión. Es un eufemismo lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver. Tu abuela está viendo la televisión. Tu madre se fue de viaje. Madre mía. Bueno, bueno. Yo ya dije, uno de los momentos más bochornosos. Eso, empezaron a echar en cara a quién había pagado el entierro, a quién no había pagado el entierro. Que se iba a ir a una fosa común. Qué triste, tío. Que se iba a ir a una fosa común. Hasta Sofía Cristo estaba allí. Dijo, es de los... Creo que ha sido el momento más bochornoso. Como hemos visto en esta mesa de debate, lo dijeron allí Sofía Cristo. Se fue de las manos aquello. Pero siguieron hablando del tema. Brutal. Sí, sí, sí. Yo me levanto y bueno, yo les meto una creña. Y María Patiño dijo, la abuela que cierra la tele. Varias veces. Pues a mí me parece vergonzoso, si quieres. Sí, sí, sí. No me había enterado de este momento, eh. Ay, lol. Pero esto... ¿Os habéis enterado? Ha sido súper viral. Pero esto es para hacer un boicot de verdad. Bueno, ahí quien va a hablar son las personas, las partes. Hombre, ya, pero si tú dices que no quieres hablar de un tema... Me levanto y me voy. Sí, pero ellos seguirán hablando. Bueno. Pero bueno, corramos un tupido velo y vamos a hablar de Lía Lozano. Pobre chica. Yo también estaba de viaje. Perdón. Pero qué penita que te has vuelto. Sí. Lía Lozano, que la están humillando. Pobrecito en Sálvame. Las están metiendo con ella. Es muy genial, Lidia. Yo me hubiese ido del programa. Es muy genial. Que estén cuestionando tu profesionalidad. Bueno, pues Lidia Lozano dio una información sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores que era falsa. Entonces, a partir de ahí... Bueno, era falsa sí porque le habían tomado el pelo, ¿vale? Le hicieron unas capturas falsas por Photoshop de unas conversaciones entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Que es madre e hija. Que no se llevan bien. Están enfrentadas. Y Rocío Flores está ahora en Supervivientes. Este es el preámbulo. Entonces, ella recibió 300 páginas en PDF de conversaciones photoshopeadas. Las hizo públicas, entre comillas. En PDF no, que fue a un parking a reunirse con su fuente y se las dio en papel. Me da igual. Bueno, es que esto es de película. Y entonces, había mucha información. A un parking en Carrefour. Y es falsa información. Entonces, ahora están cuestionando la carrera periodística de Lidia Lozano como persona que se inventa bulos. Como, por ejemplo, cuando se inventó lo de Albano y... Bueno, bueno, no vas a entrar en ese tema. Vale, vale, bueno. Otro invento muy gordo. Pero aquello sí que fue gordo. O sea, que le han colado una mentira. Sí, pero Sálvame ha aprovechado que es una mentira y ahora está cada día machacando, machacando de que eres una mierda de periodista. Y que llamamos a no sé quién que nos dice que tú falseaste esta entrevista y no sé qué. Y traemos a 15 periodistas... Y traemos a 15 periodistas a meterte mierda y eso todo el rato, ¿sabes? Y por eso Sálvame está haciendo estas datazos, estos veintipicos por ciento por las tardes. Gracias por explicármelo porque yo no entendía el porqué de la subida. Yo pensaba que era por supervivientes. No, no, por esto. Y venga, seguimos en la parte de la tele. Pero brutal, ¿eh? Brutal. Es decir, yo estoy viendo... Ayer vi y Sálvame me pilló haciendo zapas. Las caras de Lidia Lozano. Las caras de Lidia llorando, yéndose el plató, persiguiéndole a una cámara. Pero esto tienes que tener ya un poco de... Está gritando Lidia, ven aquí. A ver, ella dijo, o se deja de hablar, o yo me he oído el programa. Sigue hablando y sigue ahí. Yo me hubiese ido. Sálvame es una telenovela en directo. La fábrica de la tele. Y seguimos en la fábrica de la tele, si os parece. Y vamos a hablar de otro programa que ha estrenado esta semana, La fábrica de la tele, que es La habitación del pánico. Que es Cazamariposas, pero con otro nombre. Con un poco más de presupuesto, y desde Madrid, realmente. Me hizo ilusión ver a Nando y a Germán. Me hizo... A Germán sigue anando verle de golpe. Humillante. Sí, pero me hizo ilusión que no lo dejaran en el paro. Bueno, pero verle con el micro, persiguiendo a Lidia de Lozano por los pasivos de Mediaset... Ya. Bueno. Vemos los datos, que ha hecho un 3,8, 2,6, 3,1, 2,9... Iván, ¿qué tienes que decir de estos datos? Bueno, bajitos. No esperaba ni más ni menos, si te digo bien. Yo esperaba que se estrenase por encima del 4, eh. Yo no. Yo no esperaba mucho más. No compiten estreita coincidencia con Sálvame más que unos minutitos. Lo que pasa es que la parte de Divinity luego sí que compite muchos días, o va a competir muchos días con Supervivientes. Si realmente pretenden levantar 4 con esto... Bueno, no sé, yo daría tiempo. Yo daría tiempo, pero no veo más allá de un 5 este programa. Y Mujeres y Hombres, bueno, también ha estado en esos datos en la tarde. Mujeres y Hombres, es un error. Estoy hablando hoy y, por cierto, no sé si vuelve la semana que viene a la mañana. No tengo ni idea, pero espero que vuelva a la mañana, porque por la tarde tampoco... A ver, esta cobra hace lo mismo, eh. O más. O más. Pero este programa lo veo demasiado flojo para una tarde de 4. Los contenidos son demasiado de segunda. Son muy de Divinity. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y que esa franja también es una franja súper difícil. Pero también es verdad que Mediaset no puede meter mucho más contenido de calidad de lo que es suyo, porque si no, su público se va de Telecinco. Pero yo creo que un mes dándole lo bueno a la habitación del pánico, sin dejar de cuidar a Sálvame. Pero es que entonces la gente a las 8 y media cambia de Telecinco, se va a 4 y se queda hasta las 10 y media, con lo cual no ven... No, no hay media, ¿no? Hasta las 9 y media, no ven el tirón, no ven a Piqueras y Telecinco... Bueno, que ahora cuando llegue a este pasapalabra, a ver qué pasa. Yo estoy cada día pensando que... Pasapalabra va a ser un fracaso. Yo creo que no debería volver a las de 8 a 9. Creo que Boom está funcionando muy bien. No sé. A mí me da cosa, ¿eh? Por ante la 3. Ya veremos. Yo creo que tenemos que hablar de cosas de éxito y no de esto. ¿De éxito? Hablamos de OT, ¿no? Vale. Ahora sí, Pau. Ahora sí, éxito. Éxito. Digo que hablamos de éxito porque hubo un cambio de jurado y un cambio muy acertado. Éxito porque nuestro contenido lo ve en 31 millones de siglos de... Puto tío. Como lo queremos. ¿Qué tal, OT? ¿Qué tal, Ruth Lorenzo? Bastante bien. Sí, bastante bien. Sí, bastante bien. A ver, claro, yo creo que es bastante bien comparado con lo que teníamos. Para mí estuvo correcta. Tuvo un comentario que fue muy aplaudido porque también veníamos de lo que veníamos. ¿Cuál era? El comentario que le soltó a... Cruz para pasar a... No. ¿Fue a Samantara? ¿Lo de Eva? Sí, a Eva o a Samantara no recuerdo. Siguiente lo escuchamos. Vale, pues venga. Lo de Eva fue... Uf. Lo de Eva, ¿vale? A ver. Si yo te doy dos opciones... Ah, vale. Una... Qué bueno esto. Estar nominada y elegir tu canción y hacer lo que tú sientas. O dos, cruzar la pasarela. ¿Qué me dirías? Qué intensa es Ruth. No, pero le da un toque bueno. Madre mía. Yo te diría que creo que no hace falta estar nominada para poder mostrar lo que realmente soy. Sí, pero aquí Eva también... Bueno, fue muy bueno. Yo creo que era toda la premisa como la respuesta. Pues yo lo hubiese dicho. Gracias, guapa. Nominada. El único momentazo televisivo que llevamos de edición en seis galas. Sí. Yo lo puse en Twitter, ¿no? Una persona que más allá de saber de música también sabe hacer televisión y este momentazo que si lo diesen otro desjurado. Y algo que me falta a mí, tanto jurado como los profesores, es que los concursantes puedan contestarle. Sí, queda bien. Cuando dijo la Natalia Gajimer Cesta lo de los falsetes, yo hubiese dicho, es que yo no tengo que hacer falsetes. Y eso hubiese sido un momentazo televisivo. Me falta esa posible respuesta de los concursantes. La réplica. Yo lo que veo es que quieren ser tan blancos… Que se pasan. Que se pasan de frenada. Vamos, Antena 3 comparados con OT está aquí, ¿sabes? Claro, pero yo lo que digo es guionízales un poco los veredictos. Dales un poco de falserío a la… Es decir, maquilla un poco el asunto. Fui muy perdido al jurado, ¿eh? Toda la ala. Estaba súper perdido. Por eso, maquilla un poco el asunto. Si ya es malo de por sí, maquíllalo un poco para que atraiga. Nina no vale para ser juez de OT. Los dos hombres que hay pueden ser muy buenos a nivel musical, pero… ¿Dónde trabaja el calvo? Pues no lo sé. Ahora le dudo si trabaja en radio o es en la prensa escrita. Tú dijiste… Cadena 100. Ah, ostras, que no me enteraba yo. No sé, alguien dijo Cadena 100. Me ha encantado tu actuación, porque en Cadena 100 suena cada tarde a las 5 de la tarde. Supe de lo mismo. Sintoniza. Es que eso es publicidad encubierta. Yo siempre digo, los dos señores, porque no sé ni cómo se llaman. Yo creo que mantendría a Ruth y de aquí al final cambiaría y metería a dos más. O sea, dejaría al jurado en tres. No, yo haría lo de antes de OT, la pre-gala, un cara a cara a Natalia Jiménez con Rurlo Lenzo. En directo en YouTube. Yo no, yo de Noemí con Ruth. Es que Rurlo Lenzo… A con Noemí con Natalia. Es que Rurlo Lenzo se ha comido a Natalia Jiménez. Sí, sí. Y también hay que hacer una pizza con Natalia. Amamos… Bueno, hablo por mí, no hablo en plural. Amo a Roberto Leal. Por favor, que no lo fichen en pasapalabra, también lo pido. Pero… Está en la lista. Ya lo sé. Yo creo que se va a ir a pasapalabra, ¿eh? Bastante claro lo tiene. Porque contesta ya… Yo sigo confiando en mí, Ana Simón. Pero creo que esta edición de Roberto no está a la altura. No, pero te gustó ese momento de imitar voces, ¿no? Un poquito. Eso sí que te gustó. Pero bueno, para un minuto después de 400 horas que llevo… Pero ¿por qué se sacó la persa que tenía en la espalda? O el palo, como le dijo Rosa en la primera edición. Siempre está. Ahora esto, ahora lo otro, miro guión, leo, no sé qué. Además, está dando lo que… Juega, no sé. No, lo que escribí en un artículo que alababa mucho a Roberto hace tres años, cuando yo escribía, que Roberto… Fuente Vienes. Ah. Yo creo Fuente Vienes, sí. Pues que Roberto transmite mucho todo lo que le van informando por pinganillo. ¿Ah, sí? Indirectamente. ¿Sabes? Pero poco natural, no como Jorge, que para y hace un momento televisivo. No, es que Jorge es natural. No, no. Jorge lo que hace es que dice… Que lo naturaliza, 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 ¿no? Ah, vale, vale, vale. Naturaliza al momento leer QE. Vale, vale. Leer QE, el que… Un momento, a ver, ¿qué me están hablando? El hablar con los directores. Claro, esto lo hace natural. Descojonarse, ¿eh? Claro, y hace que te rías y te parezca normal. Y ayer con el regidor todo el rato hablando con Javier. Bueno, pues de poco, la gala. La gala de Ote me pareció bastante dinámica. Bueno, dinámica. Dentro de lo que venimos, me pareció para ritmo. Y también que empezó antes las actuaciones. Que la semana anterior veníamos de la primera actuación a las 10.40. Y a las 10.40 esta semana ya habían cantado los nominados. Y volvemos al inicio de los nominados al principio. Y lo que hace un buen reparto de temas. No como esta semana. Esta semana es nefasto. Es que esta semana, antes, cuando estábamos esperando a Marc, porque ha tardado lo suyo. Una hora y media tarde. Hemos estado viendo el pase de micros. El segundo. Y el segundo, sí. Y hay mucha gente que... Hay mucha mirada. Si fuera por nosotros el jurado, ya estarían en su casa. Habría 7 o 8 nominados esta semana. Bueno, no, perdón. 5, pero habría 3 expulsados de golpe. Oye, ¿a quién creéis que han expulsado? Yo expulsaría, por no cumplir los requisitos de un programa musical, a Rafa. Porque se quiere que se sepa cantar. Y luego echaría esta semana de los 3 nominados a dos. ¿Plumófobo? A Ale y a Bruno. No, perdona, ¿eh? Por los gestos que hace el programa. No, no, lo hace por la gesticulación. Que se pone... Sentimiento de cabo a cabo a cabo a cabo a cabo a cabo. Esta semana subió... Por lo popo, popo. Subió a un 12,2% de 1.635.000 espectadores. Por Ruth y por el ritmo. Terminó más tarde la gala. Sí. Ruth, te queremos. El espectador está un poco bajo tanto, ¿no? No, subió un poquito. Por eso, que tampoco... Y quería decir algo más, pero como se me ha olvidado... Pues un saludo. Es una monja a la academia. ¿Quién ha puesto ganador? Así sos, Lucia. Ganador ganará Nia. No tengo ninguna duda. A mí me gusta Eva, pero no lo está haciendo muy bien. Y la semana que viene... Uy, ese gallo, ¿eh? La semana que viene tal vez tenemos un contenido doté exclusivo. Así que... Exclusiva. Suscribíos. Exclusiva. Un spoiler. Un adelanto. Exclusiva. A ver, a ver. Probablemente el sábado. ¿Cómo que el sábado? Yo tampoco tengo nada confirmado, que yo estoy aquí soltando. Entrevista. No. Ah, por cierto. Cada lunes la entrevista al expulsado T en tevienes.com. Y recordar los martes en Telecinco de Good Dacta. ¡Feliz año! Es verdad. Habéis visto cómo relacionamos conceptos. ¡Feliz año! Con todos ustedes, Jordi Évole. Bienvenidos. Yo me he enterado de qué es el contenido exclusivo y vosotros todavía no. Yo no. Pero yo voy a ser de espectador de este programa y voy a mantenerme a la espera. A ver, esta sintonía es salvados, pero... ¡Ay! ¡Ay, que me ha llegado el contenido exclusivo! Voy a verlo, no puedo aguantarlo. Bueno, pues, con esta musiquita seguimos. Según lo que ha dicho ese director, que está más en Twitter que en el despacho. Voy a verlo. Uy, tengo un audio de siete minutos. Uy, uy, eso es podcast, ¿eh? Es peor que de viernes. ¡Ostras, el...! ¿Qué pasa? Habríamos puesto la captura de lo que ponía aquí, yo creo. Lo voy a decir como mensaje interno. ¡Léelo, léelo, léelo! El tercer comentario empezando por el final. ¡Léelo, léelo, da igual, léelo! El Trump sale en cuatro. ¡Venga, vámonos, que ya estamos en la sexta, porque esto es la sintonía de salvados, pero vamos a hablar de... Lo de Évole. Lo de Évole. ¿Qué os parece lo de Évole? Lo de Évole. Me encanta. Necesario. Chulo. Guay. Cinematográfico. Pero es lo de siempre. Exacto. Creo que es la esencia de siempre. El nombre, me parece a mí un acierto brutal el nombre, me parece una maravilla de nombre de programa, porque yo le llamaba así. Vamos a ver lo de Évole esta noche, no por salvados. Creo que la gente a nivel normal, igual nosotros que nos dedicamos más al medio lo notamos, la gente no nota absolutamente nada más que es Évole y con lo de siempre, pero se nota bastante que ha habido un cambio. Pregunta. ¿En qué momento A3 Media acepta esta propuesta? ¿Por qué A3 Media ha aceptado pagar más dinero por el mismo contenido? Yo creo que es una forma de mantener a Évole y a la marca Salvados prácticamente todo el año. Porque Salvados no lo tenías todo el año, ahora tienes Salvados ocho programas, lo de Évole cuatrocientos. Vamos, que yo lo que creo es que… ¿Y cuándo es de Salvados? Yo lo que veo es… Cuando acabe lo de Évole. Porque Gonzalo lo que dijo en una entrevista ante vienes es que ya estaba preparando las nuevas entregas y que ya se habían ido a Colombia… Después de lo de Évole viene de Salvados, yo creo, ¿eh? Ya, pero es que a lo de Évole le quedan siete entregas. Lo que no han anunciado todavía, yo me arriesgo, es que la semana… ¿Claro y Astilla? Sí, ¿está confirmado ya? No, no. Ah. También me arriesgo. Yo creo que en marzo, en marzo. Sandro no sé. Yo creo que se va a esperar a la marzo. Yo creo que va la semana esta que viene ahora. Yo creo que se van a esperar a la marzo. Santos está fuera de la cárcel. Puede ser. Bueno, no lo sé porque… Ya, pero le hizo una dentro. No, es que tampoco va a hacer buena audiencia. Ya, pero como está ahí cuatro, ahí al límite… Sí. Está al límite. ¿Quién ganará al mes? Le hizo una fuera. La sexta. La sexta, ¿no? Tenemos una conversación paralela. ¿Sandro Rossell? ¿Cuándo? ¿Cuándo es Sandro Rossell? Esta semana es el del PP. ¿El Rato? No. No, el otro. No, igual. ¿El Barcenas? Sí. No, no, no. El de la maleta. Exacto. El de la calle. ¿Cómo se llama? ¿Barcenas? No. No, no. El de los discos. Estoy viendo la cara. ¿Y Arejo? Sí. No. No. ¿Cómo se llama? A ver si creéis lo digo, pero… Es igual, si no es importante. Lo miráis. Domingo, 9.25 en la sexta. M punto. No me acuerdo cómo se llama. Ahora no me sale el nombre. ¿Quién era M punto, Rajoy? Entre la música y vuestras tonterías, no me acuerdo. No puedo pensar. Iván, te he cabreado. No, estoy pensando así. Antes de que nos cambie Pau de temas, vamos a comentar a las audiencias. ¿Qué te parece, Iván? Vamos a decirlas, ¿no? 11,7, 10,6, 8,7. Bien, datos correctos. Yo me esperaba un poquito más del de esta semana pasada porque para mí de los tres ha sido el más interesante. Incluso diría más que el de Junqueras. Pero nuevamente demuestra que si no es el programa de estreno o no hay un personaje mediático, lo de Évole se queda un poco cojo. En lo de Antena 3. Francisco Granados. Ahí sería el nombre. Por cierto, un apunte. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Está súper fuera de temas. Pues cambia de sintonía. Venga, vale. Te espero. ¿Ya? Sí, sí, tú, cuando quieras. Da igual, si tenemos tiempo. Abandona las fórmulas de siempre. Escúchate viernes. Censurado. Primero de todo. Momentos de ocurrencia con Marc Avernet. Primero de todo. Hombre, pues es una buena sección. En guión. Lo que se nos ocurra. Se lo pone cada semana. Se lo pone. Vale, el apunte. ¿De qué hablamos la semana pasada? No lo sé. En el debate. No se escucha entero el programa. Pues se perdió una cosa que dijimos. ¿Sabes qué? Bueno, pusimos una encuesta para haber opinado al público. Sí, ya. Te queda en la calle ese público. Me da igual. ¿Ah, sí? ¿Cómo quedó la...? 60%. 60% ha dicho que no vuelva a mar. Si tienes 80 cuentas… No, no. Solo he votado con dos. Es normal que tú votación. Y en una te he puesto que sí y en otra te he puesto que no. Y yo no he votado. Yo sí, yo sí. Yo lo miré desde el móvil para poder votar. El voto es oculto, así que no pasa nada. Os seguiré creyendo igual. La cosa que os quería comentar es que desde Estados Unidos no tenía manera de ver Opracente Triunfo en directo. No, no se puede. Era imposible. Miré el canal internacional, no había, miré Google, tampoco dejé. Entré en YouTube, por casualidad, y puse OT en directo. Y me salió un señor que hacía un directo de un directo de un directo. Madre mía. Que tras investigar un poco llegué al directo original. Que se titulaba Viento en popa y a toda vela. ¿Por qué? No lo sé. Para que no pillaran el programa. Y desde aquí quiero agradecer a toda esa gente piratilla, hacker, que retransmite por YouTube 84.000 señales de directo de las galas, porque gracias a ellos la gente está más fuera. Sí, porque yo cuando estaba también la semana anterior, estaba en Nueva York, lo intenté ver desde el aeropuerto y no se podía ni en el internacional ni en… y pensé, ¿por qué no hacen un directo en Twitter o en YouTube o lo que sea? O en Twitch, sí, sí. ¿Por qué tanta…? Y lo estuve investigando y es por tema de derechos y por tal, ¿eh? Pero no sé. Pues ahí, gracias a Hoss83 por hacerlo en directo de la gala. Después de este anuncio promocional, volvemos al programa. Vamos a hablar de que Rocío… Bueno, esta es noticia de última hora. Rocío Carrasco y la productora de Mi casa es la tuya están preparando una serie sobre Rocío Jurado. ¿La veremos en Telecinco? Uf, me da mucho igual ese. Ya lo sé, pero es como una noticia de última hora. Última hora, para quien lo esté viendo ahora, hace tres días. Para los oyentes de Radio Speak estamos aquí también. Exacto. Y tengo que anunciar que di en exclusiva, aunque no tenga seguidores en Twitter, que en dos semanas, no este viernes que acaba de pasar donde hemos grabado este programa, sino la semana que viene, es el especial de Tu cara me suena de 30 años. Va a ser una mierda, ¿no? Física o química tiene que salir. A mí me iba a llamar de 30 años, eh. Hijaos, que nos enviaron unos chocolates. Antena 3 cumple 30 años. Pensaba que decías 30 años de Tu cara me suena. Your face sounds similar to me. Sounds familiar to me. Exacto. Thirty years old. Oh, yes. ¿Cuántos minutos llevamos? Muchos. Yo te lo digo, yo te lo digo. Hostia, llevamos muy pocos, eh. 30 y… 40 casi. Perfecto, vamos a jugar. Pero si… Xavi no quiere jugar. Vamos a debatir de algo. Venga, vamos a debatir de algo. ¿De qué debatimos? Es que… Yo… Reuniones en directo. Yo comentaría una de las frases… La transversalidad, venga. Ha habido una de las frases que habéis comentado, vosotros, que ha salido hoy en uno de los cortes… Estás haciendo el luis de polli. Cara de peída. Sí, sí, sí. Maravilloso. ¿Qué ha pasado? Es que no. Huele mierda. Come mierda, cara de peída. O sea, me ha parecido sublime. Maravilloso. Creo que al revés, cara de peída, come mierda. Y ya es maravillosa, porque es que no he hecho este comentario. Es que no es eso. Yo… Vale. Espera, espera. ¿Por qué se censura con una bajada de volumen? El puta. El puta, y no el come mierda. ¿Por qué? O el cara de peída. Es que… Cara de peída es sublime, eh. O sea, me imagino la típica cara que le pones un filtro de cara de… Como un… O que se devuelve… Se convierte en un ano. ¿Qué meandertales somos? No, pero cara de peída es como… Como… Algo de la corte. Es Juan cara de peída. Hijo de los bastardos. Sí. Bienvenidos a Te Viernes Relleno. Nunca habías visto una berenjena tan potente. Te Viernes escatológico. Ay, por Dios. ¿Qué estás buscando? El otro día tuve una bulla en clase. ¿Sí? Porque… Pero si has estado dos semanas sin ir a clase. El otro día fue ayer. En clase de geografía hicimos… ¿Cuándo serás mía? De geo. De geo. Hicimos un debate de… Como el mar, ¿no? Perdón, pero no. Acabo de escuchar lo que ha dicho Iván. Da igual la asignatura. No, no, no. En clase de psicología, perdón. También sirve, ¿no? ¿Cuándo serás mía? Y economía también sirve. También, también. En sociología. En sociología. Hostia, era en sociología, pero en sociología. Bueno, que… La pregunta de la profesora fue… Eh… ¿Es mi anécdota? No, no es mi anécdota. ¿Hay entretenimiento de primera y entretenimiento de segundas? Es decir, ¿es tan válido una isla de las tentaciones como un documental de la dos, a nivel de entretenimiento? Es que un documental de la dos no es entretenimiento. Para mí, documental de primera es Telecinco, documental de segunda es cuatro. Entretenimiento de primera, dices. Eso. Claro. En plan, ella nos decía, ¿hasta qué punto es lícito moral que un programa… Bueno, ¿hasta qué punto representa a la sociedad un programa que sirve para poner los cuernos? Eh… Bueno… Cada uno juzga. Pero… Por otro lado, ¿qué te puede aportar, claro, para una pública sí, pero para una televisión comercial, un programa que ve un 1% de la audiencia? Yo lo vi con ciertos tintes de clasismo. El… El… Entretenimiento de primera es una gala de tu cara me suena. En cambio, un programa que es telecinquero, gran hermano, sálvame… Yo… Es el típico comentario de una persona socióloga que no ha visto la tele en su vida. Eso es lo que dije yo. Creo que le faltan argumentos, porque al final yo no comparto la Isla de las Tentaciones, pero reconozco que es un brillante formato televisivo. Claro. Que me parece una porquería, sí. Pues… Que tengo argumentos para justificarlo, sí. Pero creo que con el éxito que ha tenido y todo lo que ha ido sucediendo, como formato televisivo me parece… Bueno, igual que sálvame, y no me gusta, pero… Un compañero dijo que era una negligencia que una cadena como Telecinco pusiera dinero en un programa como este. Yo le dije, pues el 32% de la audiencia y 4 millones de personas no piensan lo mismo. Es decir, que un programa que lidera tanto es normal. Yo creo que el debate moral iba más en… ¿Debemos permitir que las cadenas en abierto puedan emitir ese tipo de formatos? Al final la gente consume lo que hay. Si ese formato no existe, la gente no lo ve. Por ejemplo, ponían el hecho de que es un programa con amor tóxico. Yo le dije, si tú no tienes la facilidad de unos padres que te eduquen una educación sexual afectiva normal, pues vale. Entiendo que te puedas sentir influenciado por este amor tóxico. Pero la gente normal ve que ese amor es un amor de mierda. Sí, pero es que igual ese 30% o un 20% de audiencia no ha tenido esa parte. Y además también decía que está muy clarito el número de abajo en amarillo, que es un 16, que si tú eres menor de 16 años no tendrías que estar viendo este programa. Ahí estoy de acuerdo. Que después lo vea la gente quiere decir que tienes unos padres que no están educados o que les da igual que tú lo veas porque recibes una educación fuerte en casa. Sí. Que no depende de lo que pongan en la tele. Pero bueno, está bien, es plantear el debate. Bueno, sí, estoy hablando y al final me dieron la razón como un tonto y yo me cabré y bueno… Bueno, está bien. Esto significa que convenciste con tus argumentos sean más válidos o no. Bueno, Pau, vamos a jugar ¿no? Dime, sí. Venga. Venga, Pau, ponme una sintonía y cámbiame el sitio. ¿Qué sitio? Espera, hay una alarma aquí. ¿De quién? Uy, mía. ¿Pero por qué? Suena la alarma. ¿Leo el mensaje? Sí. Bueno, es que va a quedar… No, no, no. ¿No? Vale. Ah, vale, voy. Pongo una sintonía para siempre. Propongo una sección para otra semana y es… En un momento determinado del programa que alguien diga… Momento móvil. Se abre el móvil y se lee el primer mensaje que llegue. Este era el mensaje. Me ha parecido un poco mal leerlo, en plan… Ah, vale, sí. Está bien. Ghostbusters, ¿sabes? Venga. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido a esta tarde a… Bueno, como veis, el programa sigue en directo. La gente de la radio no entiende nada. La gente de la tele estamos en lo que es la publicidad del programa, pero lo seguiréis viendo. Porque, eh… Xavi, ha habido un cambio de sitio. No sé por qué. Porque… A ver, eh, que yo aquí… ¿Qué veis en esa pantalla? Hoy traigo un nuevo juego. ¿En qué pantalla? ¿En qué pantalla? Vale, espérate. Esto está fuertísimo. A ver, os voy a presentar este nuevo juego porque vamos a hacer una tira… Bienvenida. Una tira que va a ser platos de televisión. Ah, ojo. Me gusta. Y hoy os traigo platos de televisión. No, no. A mí no me ponga más cosas que editar después. Ah, sí. Ay, se me ha olvidado sacar las pizarras. Ah, pues las sacamos. Estoy a buscarlas en las fotos. ¿Veis a sacar las… Saca las pizarras. Por favor, ¿no? Por favor. Venga. Oye, pues me está gustando estar aquí, eh. ¡Saca las putas pizarras! ¿Volvemos bien o no? Uy, cuidado. A la vuelta. 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 Los returadores son los que están en el bolsillo pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Os voy a traer platos. Este viento que hay aquí dentro también hay que cogerlo. ¿El qué? Satisfyer. Ah, sí. Ah, sí. Tento Blackpaw. Voy a ir explicando… Whiteboard. Ah, Whiteboard. Javi, aprovecho para decirte en directo que espero todavía mi regalo de Navidad y mi regalo de cumpleaños. Que me dijiste que tenías. De cumpleaños no te he dicho nada. Hostia, qué largo va a ser. No, no, no. Me está gustando mucho. ¿Estaña los returadores? Qué difícil todo. No, no. Vale, vamos allá. Redpen. Entonces, ahora mismo… Redpen. Escuchadme. Perdón, perdón. Mira al teacher. Os voy… Lo que pasa es… Listening One. Ahora os entiendo. Cuando estás aquí, no escuchas al que estás allí. Se te va la pista. Sí. Y cuando estás allí, te sientes como… Hoy os traigo fotos de platós internacionales. De platós, de formatos que tenemos o hemos tenido en nuestro país. Qué guay. Y entonces, vais a tener que adivinar de qué formato es. Que tengo que deciros que, como no está previsto hacerlo hoy, no me ha dado tiempo a cambiar algunos nombres. No pasa nada. Que se verá en la imagen. Así que ya puedes cambiar de pestaña. Ahí. A ver. Yo no las llevo… En este ordenador. Yo no las llevo costizas. A ver. Pestañas. Primera foto. ¿Cómo? ¿Cómo de pestañas? Chicos, he puesto dos pestañas ahí. ¿A la de recinta? Recientes. Ah, reciente. Ah, vale. Uy. Vale. Primera. Ya la tenemos. Y tenemos que decir qué es. Vale. Primero sin pistas. Vale. ¿Qué plató de televisión creéis que es? El de… Mira quien baila. Qué fácil esto, eh. Eso no. Yo no voy a saber, tío. Esto. Vamos a dar un poco de intensidad al juego, ¿vale? Yo creo que es por el suelo, ¿no? Yo ni idea. Sí, es el plató de mira quien baila. Pau, un botón. Uno. One point. Pasa la siguiente foto, vamos. Venga, pasa la siguiente. Venga, a ver. ¿Cómo va esto? No, 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 no. ¿Cómo se hace? ¿Ves? La flechita, la flechita, la flechita. La siguiente, que es un plató de color azul, si no me equivoco. La superviviente. Isla de los famosos. Oye, Isla de los famosos. Si lo pone, eh. Joder, ahora. Si lo pone la pantalla. No sé, porque no me ha dado tiempo a cantar. Lo he dicho antes. Un punto para cada uno. Bueno, pues venga, pero es un putito. Cambiamos. Darle un poco de intensidad al puto juego. Venga, a ver. Siguiente foto. Y podemos contar que vemos, ¿no? Sí. Marco lo va a poner en edición. Hombre, atrapó un millón. Hostia puta. Hostia, claro. The million popular drop. Atrapó un millón según plató rojo. Aquí era más versión azul, ¿no? Sí, era más azul. Más azul. Y aquí hay una presentadora. Sí. Y aquí falta la persona esa famosa que hizo… Azul, claro. Hizo perder. ¿Cómo se llamaba ella? Ay, le estoy viendo la cara que es raro. Que, por cierto, es atrapó un millón y no atrapó un millón diario. Porque tiene el azul. Exacto. Ay, esperaos. ¿De qué país crees que es? Ya que estamos. The million… UK. Canadá. Eh… Holanda. Espérate que ahora no sé dónde lo tengo yo. Es la versión original que es la inglesa. Vámosle. Power. Si nos vamos un poco atrás, ¿de qué país crees que era el de Bailando con las Estrellas? Eh… De Estados Unidos. Ah… Francia. Tiene pinta, ¿no? Francia. De americano. Pues… Baja la música. Sí. Francia. Pues no, no es de Francia. Es… Es de Argentina. Muy bien lo que decías. Ah, claro, el tango… Americano. Es de Supervivientes. Eh… Pues sí. Sí. Venga, pasamos a la siguiente. A ver. Ya lo sé. Venga, darle un poquitín de intensidad. Hostia, hombre, este se ve, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que son clavados los patos? Sí. Ese es de Tucana Me Suena, ¿no? Sí, es de Tucana Me Suena. Ah… ¿Ese es de Tucana Me Suena? Yo por el clonador, porque vamos, por el resto… Y por las pantallas a los lados. Pues me pensaba que era un concurso de preguntas. Ray 1, Italia. Sí, Italia, Italia. Muy bien. Sí, sí. Venga, siguiente fotografía. Este es más difícil. Next picture… Picture. Picture the picture… Uh… Ah… ¡Ostras! ¿Este puede ser alta tensión? No. ¿Alguno que se emitió por TV3? Yo había pensado que era gran hermano. No sé por qué. ¿Se emitió por TV3? El gran hermano. Con las pantallas. Mmm… Es el pato de gran hermano, pero ¿de qué gran hermano? Del primer gran hermano de Holanda. No. Del primer gran hermano de Italia. No. Del segundo de Holanda. No. Del quinto de… A ver, dime números, pero… Pakistán. No. Francés. No… Es europeo, eh. Alemán. Sí. Claro, se nota. Se siente. Antonio, presidente. Venga. El siguiente ya. Vamos al siguiente plato. Bastante feo, eh. Es muy fácil, eh. Fijaos en todo. Ah, Got Talent. Got Talent. Por las estrellas, ¿no? Mark, hijo. Y es la versión rusa. Venga, ¿de qué país crees? No, a qué es. ¿Rusia? Sí. Ahí no lo tengo. Sí, sí, es Rusia. Bueno, ¿dónde lo pone Rusia? Bien, puntito para mí. ¿Dónde pone Rusia? Aquí, tío. ¿Dónde pone Rusia? Aquí pone Rusia. Son rusas. Mucho. Ah, vale, sí. Venga, el siguiente es muy fácil. Venga, dale un poquitín de intensidad. Hombre… Hay una cosa que te quiero decir. O… Volverte a ver. Volverte a ver. Yo diría volverte a ver. Bueno, no entremos en disputa. Pero aquí pone… ¿Eh? Ilia inshosa que je te vedih. ¿Es Francia? Es francés, no. No, no, no. Es Turquía. Ah, ah, ah. Pero aquí ¿qué pone? Am seba fati… ¿Qué? No, es italiano. Árabe. No. Am se talap… Ruso. Romano. 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 Ah, pues no. Mira, vemos la misma tele en todo el mundo. Sí. Qué heavy. ¿Os estáis apuntando? Yo sé. Yo estoy ganando yo, eh. Venga, otro que es difícil. Bueno, si lo habéis visto, pues sale la presentadora, creo, ¿no? ¿El gran hermano? Sí. Big Brother, si lo pone allí… ¡Ah, lo pone! Sí. ¿De qué país? Es de Italia. No, este es americano. Big Brother es muy italiano. Este es americano. UK. El tipo de plató. Sí. ¿América? ¿No es América? Sí, es América. Ah, por el tipo de plató. Sí, el tipo de plató se nota. Pues venga. Vamos a la última ya, ¿no? Sí. También es muy fácil. No apuntas nada. Cinque. No leáis lo que pone en el fondo. Vale. Vale. ¿Qué será? OT. La academia. ¿Qué es el mexicano? Es el plató de OT. ¿El OT mexicano? Es el OT mexicano. Sí, claro. Se llama la academia. Que hubo el lío con la… La de élite. La jueza. La dana Paola. Muy bien. Otro punto. Otro. Venga, que aún no ha terminado el día hoy. A ver, ¿os queda alguna? No, pero queda una noticia de última hora. Hostias. Que nos va a gustar. Espera, ¿quién ha ganado? Yo lo que voy a contar es que tengo seis… Tengo seis puntos. ¡Seis puntos! ¡Seis, seis, 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 demonio! Como tenemos el número del demonio, implica que la sexta este mes gana. ¡Lidera! ¡Lidera! ¡The fucking devil, man! Este mes va a haber la guerra mundial y va a liderar la sexta. Eh… Seguidme en Instagram. Que ahora lo usas. Ahora lo uso. Muy bien. Vamos con la noticia de última hora. Antena 3 prepara un nuevo formato de entretenimiento con famosos presentado por Pablo Motos. ¿Qué? ¿Qué? El desafío… ¿Cómo se va a llamar es la pregunta? Ah, pero el desafío lo anunciaban ya. Para Navidad. Lo anunciaban en Navidad. Con Pablo Motos. Deberán demostrar su destreza, habilidad, fuerza o perseverancia compitiendo dos grupos de famosos. Esto va a ser… Tocido por Siete y Acción. Va a ser un reciclado como el programa este del hipnotízame. Sí. Va a ser lo mismo. Van a aprovechar un plato allí y van a hacerle las pruebas que hacen el hormiguero de coches y demás. Pero me recuerda a un programa que ellos hacían, que era con dos grupos de famosos. El de los guaca… Los bemoles, los bemoles. Sí, Jorge Fernández, ¿no lo presentaba? No, Cantizano. Ah, Cantizano, sí, en verano. ¿Va a los viernes? Sí. Va a los viernes. Pablo Motos presentando otro programa que no es el hormiguero. Venga, Pau, ¿quieres cambiar? Menudo reto profesional. Venga, va, sí. ¿Quieres quedarte ahí tú? No, porque no voy a saber poner la sintonía final ni nada. Bueno, muy bien la sección. Está súper radiofónica lo de los platós. Sí. Pero está guay. ¿Y en tu vídeo? Bueno. ¿Qué tal llevan la vida? Muy bien. ¿Qué tal los niños? Venga. Si puedo hacerlo, vamos a seguir con la sección esta de los platós. Sí. Pero voy a sacar elementos descontextualizados del plató. Me parece bien. Me vas a tener que decir de qué programa. Eso me gusta. Yo solo pondría la imagen de la baldosa del plató. Hijo, es que yo ahora no escucho nada. ¿Estoy sordo yo o eres tú? No. Yo tengo problemas de audición. No te metas conmigo, ¿vale? Bueno, pues al final, mirad. Hemos llegado al final. Además, hemos hecho un tebierras internacional. Hemos hablado en francés. ¿Cómo? International tipias. Yo creo que habría que despedirse en todos los idiomas que han salido de platós. Konishiwa. Konishiwa. Au revoir. Cochiniwa. Adéu. Adiós. Bye bye. Hasta otro ratito. Chao. Eh… Eh… Agur. Agur. Un ruso. Eh… Ah, hombre. Bueno, iba a hacer una broma súper mala, súper horrible, que la voy a contar luego. Porque es muy, muy dura. No, díela, díela. No, no, es muy dura, es muy dura. No puedo, no puedo. Es fea. Es fea, es fea. Vale, entonces… Vale, que lo está poniendo en chino… Es fea. Bueno, parece chino, pero yo creo que es ruso. Ah, no, que está dibujando. Ya. Vale. Va, Mark. Enseña a la cámara y nosotros nos vamos a ir despediendo. Porque ese señor ¿quién es? Eh… Se llama… A… Xavi. Xavi. Xavi, te llamo. Seguidnos para ver todos los resúmenes de Supervivientes. Y… No lo sigas entendiendo. Seguidnos entendiendo. Y la semana que viene, como hemos dicho, vamos a tener una exclusiva. A ver… Ya, pero es que tal vez… Iván, Iván, ¿cómo es? Exclusiva, Iván. Pero la cosa está en que esa exclusiva, muy probablemente, salga a la luz antes que el programa de la semana que viene. Bueno, ya lo veremos. Entonces… ¡Sabemos! Uy, tengo una llamada. Están llamando. Cógelo en directo, por favor. Cógelo, cógelo, cógelo. Cógela, cógelo. Vete para afuera. Cógela, hombre. Cógela, pero no pongas en la luz. Papá. Venga, ¿puedes hablar aquí? Hazme caso. Dime. Jordi, yo voy a ir a la resistencia. ¿Estoy grabando ahora? No, no, grabando no. ¿Vale? Estamos en directo. Vale, vale, perfecto. Es la resistencia. Jordi, yo voy con su padre. No, a esa hora vendré. ¿Vale? Vale, hasta luego. Chao, chao. Venga. Chao, chao. Bueno… ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a irnos despidiendo… Está de viaje. Está de viaje. ¡Hala! Acaba de decir que tu padre está muerto. Está de viaje, bicho. Perdón. Bueno, ya no sé qué decir. Lau, ya que Mark no se dedica a editar esto. Voy a poner yo el cartel de exclusiva. Y a mí… Soy pequeñito, pero hacedme caso. Estoy aquí. Nos vamos a ir despidiendo. Que sí. Chao. ¿Y qué? Que ya está. Abuela, apaga la tele. No soy mala persona, lo siento. Adiós. Oye, no me hagas el micro aquí, eh. Chao, chao, chao. Estás Escuchándote Viernes, tu podcast de actualidad televisiva. Seis un